Cinco a cinco viejos logósticos que ya pago es tigre La máscara es forzada Es portavoz de la esencia cósmica que se manifiesta por ella Expresando necesariamente una realidad intemporal, cósmica o divina Y el danzante se identifica con esta función Y usa a su vez una de las múltiples máscaras de la divinidad Cuya naturaleza infinita permanece impersonal Desde hace un año nosotros entablamos pláticas con el acervo indígena De la CDI de la Ciudad de México De hecho ellos tienen una gran colección de fotografías, de máscaras, de textiles En su acervo para que se puedan exponer Entonces fue como que, ah miran Como un intercambio de ideas y de información Y de lo que queríamos nosotros exponer aquí Entonces nos hablaron sobre la colección de máscaras y nos interesamos La colección gesto ritual y tiempo festivo consta de 168 piezas Estas piezas representan diferentes municipios, diferentes ciudades del país Vienen del estado de Tabasco, de Guerrero, de Michoacán, de Puebla, de Chiapas Por decir algunos Y cada máscara representan rituales, danzas Que aún se siguen celebrando en estos municipios Toda la exposición fue un trabajo de equipo De todos los compañeros aquí del esconvento Y también de la gente que nos vino a entregar En la colección de la CDI Del acervo de arte indígena de la CDI de México Ellos también nos estuvieron apoyando Para ya montar todas las máscaras Que fue bastante arduo realizarlo Pero pues muy a gusto Muy interesante, muy emotivo Porque fue sacar pieza por pieza Irla colocando Entonces fue algo muy satisfactorio Verlo ya montado y realizado Y que la gente lo pueda apreciar En el México actual Se encuentran arraigadas un sinfín de tradiciones dancísticas y rituales En las que se involucra el poder mágico de la máscara Donde su principal raíz descansa en los pueblos indígenas Así la supervivencia del mundo prehispánico En donde existe un profundo sentimiento de culto a los muertos Y cuyas máscaras tenían especial importancia en sus ceremonias fúnebres Es fusionado con la representación dramática de la influencia española Ejercida a partir del siglo XVI En donde la máscara constituye una herramienta importante de evangelización Mezclada con elementos árabes, africanos y europeos Máscaras que han sido utilizadas Que son antiguas Se ven quizás un poco viejas Se ven un poco sucias Pero no es porque hayan estado guardadas por mucho tiempo Sino por el uso que tuvo en un tiempo antes de ser adquiridas para la colección Hoy las fiestas son de trascendental importancia entre los pueblos indígenas de México Pues constituyen el escenario ideal para establecer contacto con el mundo sagrado La máscara es requisito indispensable para pedir y agradecer el favor de los dioses Y atender asuntos diversos como los sociales y los políticos Es innegable la complementaridad religiosa que hoy se presenta en los ciclos festivos de los pueblos Pues las esferas autóctona y cristiana de su cosmovisión Conviven en los espacios y tiempos festivos Manifestándose en las danzas y en los complementos artísticos Que acompañan al ejecutante Y debido al interés que hay sobre las máscaras de Parachico Entonces nosotros creímos congruentes Traer máscaras de otras regiones, de otros municipios del país Que también se siguen utilizando en sus ritos, en sus fiestas Entonces eso fue como que lo que nos motivó Ir conociendo, expandiendo nuestro conocimiento con respecto a las máscaras La colección está resguardada Entonces no es usual de que salga continuamente Entonces esta es una oportunidad para conocer lo que se tiene resguardo Lo que el país tiene como resguardo de su cultura Y acercarnos a ellas es, no solamente es impresionante Sino también es como acercarnos más a las tradiciones que tiene nuestro país ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!